¡Aplausos! Voy a presentar la canción de la que le presentaré ya, así que ya... ¡Guapa! Bueno, yo voy a cantar una canción que se llama Vicoso, de una cantante americana que se llama Kelly Clash. No sé si la conoceréis. Esta canción quiere expresar el sentimiento que tienes cuando una persona te falla y... como que tienes una sensación diferente con ella. Y también, aparte de la canción, me gustaría agradecer a todas las personas que me aguantan todos los días. Sí, mi madre. Que me ayudan, sobre todo a Liliana, porque en estos casi tres años que llevo con ella, ha tenido mucha paciencia conmigo y... y la verdad es que no sé qué sería si no estuviera con ella. Y también, en general, a todas las personas que, poco a poco, cada día hacen algo por mí y que espero que os guste. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!